Arriba los que no han bailado, ¿no? Mi paz de ti depende, es hora no demores más Sea tarde o si aún hay tiempo de recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones había siembrado en ti Nuestro amor de ti depende, y si no lo llenaste tú Irá tiempo que en la oscuridad pudieras verlo Vida, dame vida Dame un poco de la magia, que nuestro amor se mira Vida, dame vida Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Si al pensar en ti me ofrecen los sentidos Mi vida no tiene vida, si tú no estás, amor Mi paz de ti depende, es hora no demores más Sea tarde o si aún hay tiempo de recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones había sentado en ti Nuestro amor de ti, nuestro amor de ti depende Y así yo lo llenaste tú Era tiempo que en la oscuridad pudieras verlo Vida, dame vida Dame un poco de la magia, que nuestro amor se mira Vida, dame vida Vida, dame vida Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Vida, dame vida Vida, dame vida Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Vida, dame vida Vida, dame vida Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Vida, dame vida Si en las noches, hace días, me desvelo a falta de tu amor Vida, dame vida Ese aplauso, ese aplauso bonito para nuestros bailadores Muchas gracias Berengue clásico